¡Suscríbete! ¿Cómo? ¿Qué coño? ¿Pero qué está pasando aquí? Vale, bueno, os lo voy a explicar, ¿vale? Más detenidamente Estamos ante una nueva serie que va a tratar sobre hacer reviews de versiones beta antiguas Sobre distintos numeric game games, los que se me ocurran o los que encuentre Y estamos ante uno que básicamente es DotFlow ¿Qué versión de DotFlow es esta? Bueno, pues estamos acostumbrados a escuchar 0.15, 0.17, esta es la 0.03 O sea, es una versión arcaica, pero a más no poder Había dos versiones antes que estas, pero casi resultan imposibles de encontrar Esta la encontré de petaca en los archivos más antiguos de Woa-chan La había subido Cywolf hace un montón de tiempo Y nada, el link seguía activo, así que aproveché la ocasión Este tipo de review yo lo había hecho antes de comenzar así por encima Ya lo había hecho hace un tiempo, hace bastante Con Yume Chuki, la primera versión de la 0.66 No voy a realizar el mismo vídeo, pero voy a encontrar otra versión también antigua de Yume Chuki Y estoy empezando a coleccionarlas porque son una maravilla Sin más dirección, vamos a comenzar con DotFlow Bueno, la intro is the same O sea, eso no cambia Pero aquí ya tenéis que estar viendo una diferencia ¿Dónde está la puerta del balcón? Pues no está ¿Qué queréis que os diga? Vale, por ahí vamos al mundo de los sueños Supongo que lo deberíais saber En el armario no hay nada Y sigo viendo el juego este Pero no tiene intro Ni música Y por lo visto, pues no de nada Porque no me llegaba ningún pescado Vale, esto está bien Nos metemos en la cama Vale, y guardamos la partida Perfecto, no lo voy a guardar Porque va a ser solo un vídeo Hombre, si queréis que haga una versión Algún tipo de, no sé Algún tipo de serie en una de estas versiones antiguas Por mí, espléndido Y nada, vamos a comenzar Hay otra versión que he encontrado también aparte de ¿Esto qué es? O sea, ¿qué es eso? Da igual A lo que iba He encontrado Otra versión de Dot Flow Un poquitín más reciente Pero también es bastante antigua Es la 0.06 Que la veremos también En el siguiente episodio Supongo Vale, el El de Buharia En este No está Voy a intentar meterme de nuevo Que se yo En la cama O en este sitio Vale, aquí no puedo Y en la cama tampoco ocurre nada Para facto Puedo decir algo, ¿sabes? Salimos por la puerta Vale, el Nexus Es lo mismo El Nexus no tiene mayor Cambio No tiene mayor misterio Y este mundo parece que tampoco Bueno, estamos en una versión bastante antigua Eh, no hay menú ¿En serio? No hay menú ¿Qué me estás diciendo, tío? No hay menú No puedo abrir el menú Perfecto Igual es un bug o algo Pero Que no haya menú No es una cosa muy buena Supongo que solo se puede guardar Fuera Y hasta que no tengamos efectos Quizá no podamos Quiero decir esto ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? Es muy raro Quizá Aperto el shift No Muy raro, tíos Esto es rarísimo Estamos en una versión muy, muy antigua Entonces es normal que algunas cosas Pues nos descoloquen un poco Como no poder abrir el menú Ni utilizar los efectos En fin Es por eso por lo que esta serie También merece un poquitín de De respeto ¿Sabéis por qué? Porque Hay que apreciar Eh, los fangames Los fangames que tenemos ahora Están súper avanzados Dotflow es una obra maestra Y mirad como era antes Tampoco era Cosa de otro mundo De hecho Eh, los gráficos están mucho mejor En esta versión 0.18 Se notan más cálidos Por decirlo de alguna forma ¿Veis? Por aquí no podemos pasar Eso por lo pronto O es un bug o algo No sé Pero es para que aprendáis A apreciar Eh, las versiones Que tenemos ahora Aquí abrimos Y no está la puerta La puerta que debería estar De hecho There is nothing here Y ya está Vámonos a salir de aquí Hay bastantes cambios Más de los que yo esperaba ¿Veis? A esta no la conocemos Por ejemplo ¿Who are you little buddy? Vale Y aquí No hacemos nada Y esta es nuestra puerta Ahora sale Face Vale No podemos entrar Eso luego lo cambiaría Porque en la versión de ahora No hay esta cosa Vale Esto está Igual Aunque quizá Bueno ¿Veis? Un bug Un bug No hay más Seguimos sin poder abrir el menú Sí En desarrollo Me supongo que dice Porque no sé nada de japonés Pero bueno Y hasta aquí llega Y hasta aquí llega el mundo De las Steel Pipe Y ya está ¿Veis a lo que me refiero? ¿No? Esta serie también es Lo que estoy diciendo Lo que he estado diciendo antes Es como Anecdótica ¿No? Es para que veamos Cómo eran los fan games En un inicio Pues llenos de bugs Sin casi Exploración Por ninguna parte Y esas cosas Ahora para despertarme ¿Cómo lo hago? Si quiero irme rápido Tengo que volver sobre mis pasos ¿En serio me quieres decir eso? Bueno Pues nada Regresemos A la antigua usanza Pero es eso O sea Dot Flow Que ahora pensamos que es tan increíble Todo el mundo adora Dot Flow De hecho me hace gracia Porque mientras estoy buscando Este tipo de versiones Veo comentarios antiguos Y me parto el ojete La gente decía que Por ejemplo Yume Chu Que era un juego malísimo Que no iba a triunfar jamás ¿Se nota? O sea Esas afirmaciones Han tenido repercusión En el futuro De una manera inmediata Eh ¿No puedo volver o qué? Creo que me estoy Vale No Si puedo volver Estaba un poco flipandillo Porque nunca había hecho Este tipo de recorrido Da igual Pero eso Y Dot Flow La gente lo criticaba Arriba y abajo Le daban de palos A este juego Que vamos Flipáis He visto un comentario Que decía Este juego jamás triunfará Es demasiado Terrorífico Ya la gente Lo juega por eso Quiero decir Hay ciertas cosas Luego hay un juego Que ha desaparecido totalmente De la memoria colectiva De los Lulee Fangamer Será un prototipo De Fangame Completamente Lo peor que os podáis imaginar Era una meta horrible Y la gente decía Tiene un toque muy bonito Seguro que triunfa Y al final No Supongo que eso Tampoco se debe Al potencial Del juego En sí Sino de La presentación Que hace en primera instancia Y de la constancia Que tiene O sea Dot Flow ha tenido Bastantes Bastantes versiones Y Yumechuki Más aún Y con esto quiero decir Que realmente Los juegos triunfan Por azares de la vida No es por Porque tenga un toque especial Porque se vea Bonito No, no Es mucho más trascendental Que eso Por lo que he ido viendo yo Por Hugo Hachan Hay ciertas contradicciones Que me parecen Increíbles En el tiempo O sea Es que No sé Por ejemplo Ahora mismo Dot Flow es un juego Que la gente a veces Conoce antes Que el propio Yume Nikki Es decir Se ha hecho famoso Y Antes pues No lo iba tan bien La gente lo criticaba Le daban de palos Pero Una barbaridad Entonces Por eso quiero animar A muchos Developers De los Yume Nikki Fangames Diciéndoles que Aunque piensen Que su juego Es bullshit Que lo intenten Que perseveren Porque no se sabe Que vueltas va a dar la vida Ahora mismo Puede ser un juego Discriminado totalmente Pero más adelante Puede ser Lo mejor Que le haya pasado A este mundillo Sin más Pues nada Oye Hoy no encuentro La piedra esa Que estoy buscando Igual ni esta Pero bueno Y esto es un problema Porque ahora me he perdido Y no sé cómo sale Del maldito juego Voy a tener que cortar Y quitar el juego O sea Un poco raro todo Estaba entre las dos manos ¿Cierto? Pues venga Vamos a mirar A ver Pero sí La verdad es que sí Aquí está Nunca sabes Por qué derroteros Te va a llevar la vida Dejadme beber un trago Porque este tengo La garganta reseca Extasiados con la música Del entorno Mientras yo le estoy Haciendo un grus Grus A esta botella de agua ¡Hala! ¡Ay! ¡Qué mago! Ya os habéis extasiado Bastante Continuemos Bueno Esta zona no tiene Ningún tipo de cambio Ni esta ni la anterior Es dot flow a tope El cambio más visual Que hemos visto hasta ahora Ha sido la intro Donde pone Dot flow Y cosas en jabones Vale Básicamente Donde empiezas Ha sido El cambio más drástico Porque tiene la Portada de la beta ¿Veis? ¿Qué os parece? Y no puedo abrir el menú ¡Estupendo! ¡Ay, Dios! Sabitsuki Me extasias Yo no sé por qué hablo Tan raro a veces Me da por decir Palabros Y ya está Es bueno Así aprendemos Todos vocabulario Ay, bueno Vamos a ver No recuerdo Ningún tipo de conexión A raíz de aquí Llamadme Imbécil Si queréis Por no acordarme Igual es que He pasado por ti 50.000 veces Pero no lo sé Así que vamos a probar A regresar Que la cosa está complicada Voy a tener que cortar el vídeo Y... Y salir del juego Y volverlo a abrir Oye, espera ¿Efecto headphones por aquí? Maybe El efecto headphones Estaba por alguna parte De por aquí Igual no podemos Reconseguir lo que pasó Con la steel pipe Pero bueno Es lo que hay Apártate, cerdo Por lo dicho Que realmente Bua-chan Pues... En fin Bua-chan criticó A este juego Casi más que Flux Y al final Mirad lo que acabo siendo O sea que Atentos Al dato Madre, ahora no encuentro La salida Esto es Juvenic Fangame A tope Y ya está Vale, hemos vuelto Al mismo sitio Vale Esto creo que es nuevo Creo Que ya ves tú Igual no Esta, a ver Este Circulito Si que lo había visto Más veces Pero lo que no había visto Es esa cosa palpitante De ahí dentro Da igual Bueno, que coño No, da igual En fin Go up Savitsuki For the god's sake Pues ahora no encuentro La puerta No sé Llévanme imbécil Pero es así Vale Efecto headphones Como me despierto Estoy probando todos los botones Aquí Porque no sé Por probar Apártate De hecho De hecho igual los estoy Consiguiendo Pero es que no sé Cómo abrir el menu En fin En fin, cuando voy a entrar la puerta Vengo Vale Yupi No estaba tan lejos Vamos a ver Si saliendo A la habitación Podríamos Ver los efectos Seems not People Seems not Pues yo ahora no sé Cómo despertarme Francamente Os imagináis Que tengo que pasarme Todo un huevo Vamos a ver Los mundos beta Estos De por aquí Bueno El de los ojos Empieza Igual Que siempre Es igual que Lo que hemos visto Hasta ahora No tiene ninguna diferencia Hasta ahora Quiero decir Igual Después La cosa cambia Pero no Este no parece Tener ninguna diferencia En principio Cosa que no me No me Convence Si iba a decir No me No me extraña Porque Tiene sentido Tiene sentido Que no la tenga Porque es una Conexión menor Desde mi punto de vista Siempre lo ha sido O sea No tiene Ninguna conexión Más o menos Importante Salgo Creo que una No lo sé Los que más Los que más tienen Son estas dos de aquí Derecha e izquierda Sobre todo La La derecha Sí La derecha Sobre todo La de izquierda También tiene bastantes Pero no O la cosa O la cosa ¿Sabes? Y me pega un puño Por no llamarle Por su nombre ¿Esto lleva a algún lado Ahora? No Hombre Siempre hay que probar Ya sé que siempre me despisto Con este tipo de Mekdes Pero es así Vale Vale Esto de momento No hace ningún ¿Qué? No te había visto Cerdo Fuegos Factuos Bueno Pues vamos a dar Una vuelta Así en En horizontal Y creo que lo iremos Dejando por aquí Y como básicamente No sé cómo despertarme Pues Creo Que voy a tener que hacer La review Desde la habitación De Sabitsuki Sorry Bueno No creo que os importe Tampoco demasiado La verdad No sé No es algo tan En fin A mí me hubiera gustado Ver de nuevo La portada de intro Pero da igual Venga Vamos allá ¿Qué pienso De esta versión Primera? Hombre Hay cosas que me gustan Por simple nostalgia Pero ¿Qué hubiera pensado Voy a intentar extraerme ¿Qué hubiera pensado De Dot Flow Si lo hubiera visto En una edad Tan temprana Estando En pañales No Es que Tiene el cordón Umbilical aún Pues que hubiera Pensado de él Básicamente En gráficos Me hubiera sorprendido Porque en algunas Circunstancias Este Dot Flow Mejora Los gráficos De Yumeniki Así que los gráficos Yo le hubiera puesto Un 8 No lo sé No sé A Yumeniki Le hubiera puesto Un 7,5 Por ser un juego En RPG Maker Quiero decir Tiene unos gráficos A ver Estos juegos Por lo general Tienen unos gráficos Muy originales Tipo QQQQ Es un gráfico Súper trabajado Y súper bien Pensado Imaginativo En fin Ese tipo de cosas Pues con este Dot Flow Me hubiera pasado Algo parecido Y la música Y la música Tampoco está tan mal Es decir La música Es muy buena Pero por otro lado La temática No me hubiera gustado Demasiado Porque En aquella época No habían visto En aquella época ¿Sabes? Como si hubiera sido En los años 50 En aquel momento No habían visto Tantos Yumeniki Fangames Diferentes Como para Tener ciertos gustos ¿Vale? Vamos a decirlo así Es como por ejemplo Cuando Como cuando Alguien que se ha pasado Toda su vida En la montaña Y no ha visto A otras personas Ni diferentes costumbres Ni nada Empieza a ver Pues Va bajo una ciudad Y empieza a ver A gente Que hace cosas Diferentes Les resultan Extrañas Lógicamente Y a veces Incluso les tiene miedo ¿Por qué? Porque no lo conoce Pues podemos Juzgar Que las primeras Versiones de este juego Fueron criticadas Precisamente por el miedo A lo desconocido Los Yumeniki Fangames Que habían visto Eran bastante Parecidos a Yumeniki Y aunque Yumeniki Tenga sus diferencias Con Con el original Tiene Una Atmosfera Bastante más parecida Que este Dotflow De hecho este Dotflow Casi parece Como decirlo Agresivo Mientras que Yumeniki Era un juego De aparente tranquilidad Aparente calma Aquí no vemos Esa calma Aquí vemos Más bien agresividad Quiero decir Entras en el mundo De los Steel Pipes Y lo primero que ves Es una vara ensangrentada Entras Al mundo De las Notas musicales Y lo ves oscurísimo Y además No sé Te puede dar Incluso hasta Pavor Dar vueltas por ahí Tened en cuenta Que no habían visto Tantos Yumeniki Fangames Y que por tanto Eran más inexpertos En eso De saber Cuando iban a pasar Las cosas Por ejemplo Yo Desde que he estado Subiendo vídeos De Youtube A Youtube De los Yumeniki Fangames He aprendido Muchas cosas Que ya Presupongo Antes de que pasen Por ejemplo No sé Te viene un Tori Ninjan Y sabes que te va a encerrar ¿Vale? Ese tipo de cosas Pues ellos no lo sabían Quiero decir Es normal Que estuvieran un poquito Atemorizados Por el juego en sí Y que No llevaran también Los Screamers O los Tori Ninjan Como lo llevamos nosotros Que esto también Lo tiene Yumeniki Vale Pero es que los Tori Ninjan De aquí son Más sangrientos Tienen una cara Un poco menos amigable Las Tori Ninjan Dentro de lo que cabe Son graciosas Quiero decir Vale Las Tori Ninjan Pues sí Los Kaibutsus Son más violentos Como el juego en sí Así que En temática de historia Yo le hubiera dado Menos Le hubiera dado Mucho menos Que Yumeniki Le hubiera dado Un 3 Una cosa así Aparte en bugs Aún tiene muchos bugs Esta versión No tienes Los efectos Realmente Propiamente dichos Un japonés Pues habría visto eso Y dirá Vale ¿Cómo consigo abrir el menú? Ese es el problema Más grave Que le veo yo A esta versión El menú El menú no se abre Quiero decir ¿Cómo te despiertas? Ahora mismo estoy en el sueño Todavía O sea Quiero decir No puedo abrir el menú Le doy escape No sé qué Todas esas teclas Que por definición Son propias De estos Yumeniki Fangames Pues no funcionan Igual es que no estaba Programado todavía el menú Pero aún así No lo sé En ese sentido LOL Pecó un poco de Despreocupado Podría decir Porque no había En fin No había hecho el menú Y creo que el menú Es una de las cosas Más imprescindibles En un Yumeniki Fangame Más imprescindibles No La más imprescindible Porque entonces Cómo te despiertas Cómo haces ciertas cosas En los juegos de RPG Maker 2003 Pues ya no importa tanto Pero quiero decir El menú sigue estando ahí Sigue escogiendo efectos Que es el máximo objetivo De estos juegos Conseguir efectos O conseguir orbes Y comprobar cosas Y hacer ese tipo de Es un falso RPG Después de todo En fin Entonces la nota final De este Dot Flow Sería Pues Una especie de 6.5 Al menos Y yo soy demasiado Ojo Demasiado tal Demasiado ¿Cómo decirlo? Demasiado buenazo Bando notas Así que Realmente Sería mucho menos A la gente Le asustaría un juego De estas características En aquel momento Y lo empezarían a criticar Y ese tipo de cosas Después se fue Volviendo guay Según la gente Lo iba probando Pero bueno Da igual En fin Hasta aquí Dot Flow Versión 0.03 Volveremos con la versión 0.06 En el próximo episodio De esta nueva serie Y nos vemos En la próxima Chao Uuuu Chao Chao Chao